Hola vigilantes, soy Elsla, bienvenidos a Literature Watchers Y hoy os traigo las 6 claves de Tres Coronas Oscuras de Kendall Blake La novela con la que se inicia una serie llena de intrigas, mitos, magia, tres reinas y solamente una corona Clave número 1 La novela la publica en España del nuevo extremo con la edición tradicional de Tapa Hablanda Cogs Hola, pues aquí está la autora En el interior podemos encontrar 416 páginas de novela Y un descuento mapa Clave número 2 En esta novela nos adentramos lentamente en lo que son los entresijos de la isla de Fernvir Un lugar oculto al mundo en el que la conexión con la magia y la tierra se traducen en fuertes lazos Con las leyendas y las tradiciones que mantienen el equilibrio A cada nueva generación de gobernantes nacen 3 niñas que poseen una conexión diferente con la isla El control de venenos, elementos, la naturaleza Y deben entender y aprender a manipular su don para poder derrotar a sus hermanas En lo que viene siendo una lucha sin cuartel para conseguir llegar así a la corona Clave número 3 La complejidad de la trama en esta primera parte es bastante superficial Todo es muy ligero y no termina de adentrarse en el verdadero grueso de la historia Conocemos mucho a los personajes, las casas, donde se van a plantear las principales intrigas A lo largo de, me imagino, las siguientes entregas Y como se empiezan a gestar algunas tímidamente Si bien es cierto que la autora consigue dar cierta apariencia de complejidad Guarda también sus misterios y desarrolla de forma, aunque bastante simplista y directa Pequeños conflictos que se van resolviendo a lo largo de la lectura sin mayores desasosiegos Clave número 4 Con una novela narrada en tercera persona Oscilando entre las tres protagonistas La autora consigue dar a la novela cierto dinamismo Que mantenga el misterio y la expectativa para el lector Presentando una historia bastante interesante de fondo Que es lo que realmente consigue llamar la atención por su particularidad Con unos personajes demasiado cercanos al estereotipo básico Por los que pasan casi todas las novelas juveniles de fantasía, de paranormal o de lo que sea Últimamente, hay muy pocas novedades en su desarrollo y no consigue impactar especialmente Clave número 5 La puesta en escena es bastante lenta A lo que le sumamos una prosa que parece jugar a golpe de bastón Con un ritmo bastante entrecortado, efectista y carente de fluidez Le falta lirismo A mí la combinación me resultó bastante desa y no terminó de convencerme El contenido, por otra parte, sí que consigue mantener al lector expectante Y la información de la que carece aumenta esa dependencia, esa expectativa Por lo que terminar la lectura no supone realmente un reto Clave número 6 Lo mejor de la novela es el buen uso de esa tendencia efectista Que tiende a dejar al lector colgado en la trama Con giros drásticos de último momento Y por lo demás, la novela peca de simplista y parece poco elaborada Como primera toma de contacto me ha parecido una novela un poco floja Pero es un argumento que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención Y no descarto más adelante continuar con la saga A fin de encontrar quizá un despliego un poco más cruento Y bastante más intrigante Eso es todo por mi parte Recordad que abajo en la descripción traéis el enlace a la reseña en el blog No olvidéis compartir en los comentarios que os ha parecido la novela Si ya la habéis leído o por qué os llama la atención Si todavía no lo habéis hecho No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo Y compartidlo Nos vemos en el próximo